Fútbol. Toca hablar de fútbol. Hola, ¿qué tal? Fans de las Microcaps, ¿qué tal estáis? Soy Juan Sendeostrero y hoy es miércoles 16 de febrero de 2022. Toca hablar de fútbol. Toca hablar en concreto del Olympique de León. ¿Y por qué? Porque ha presentado sus resultados. Los resultados del primer semestre de su ejercicio fiscal, que va de 2021 a 2022, del 1 de julio de 2021 al 30 de julio de 2022. Vamos de lleno a los números y a comentarlos por encima. Olympique de León. Los tengo aquí. De todas formas, os voy a decir dónde lo podéis ver. A ver si, por ejemplo, ponéis Olympique de León Euronext en Google, pues vais en la primera opción, pincháis y os vais a la web del Olympique de León en la web del Euronext. La ficha de la compañía del Olympique de León Group o L Group, pues aquí lo tenéis. Y si vais aquí abajo, en Regulated News, pues pincháis en inglés o en francés. Los resultados, aquí os vienen los resultados y una presentación que creo que la tengo por aquí. Bueno, al final la podéis descargar. Bueno, aquí tenéis las cuentas. Un poquito detallado el tema de los ingresos, que no está nada mal. El balance, que no está nada mal. Todo lo que nos presenta la compañía. Y si pincháis en este enlace final, pues os llevará, creo, a esta presentación. Bueno, pues un poquito más vistosa. Pero vamos a entrar de lleno en la presentación. Me voy a quitar de aquí para que veáis los números y el texto mejor. Olympique de León. Resultados del primer semestre, que acaba el 31 de diciembre de 2021. Es decir, va del 1 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021. Pues en el primer semestre, ¿qué ha ocurrido? Pues lo tenemos aquí, a continuación. Estos son los resultados. En ingresos, tenemos unos ingresos de 75 millones. En comparación con los 70 millones, aquí pone excluyendo la venta de jugadores. El trading por jugadores. Entonces, en ingresos, lo que es ticketing, los tickets, los derechos de televisión, publicidad, sponsors, marca, eventos. Pues, bueno, sube un 7%. Pasa de 70 millones a 75. El EBITDA ya está en terreno positivo de menos 9,3 millones a 14,7. Recordemos la difícil temporada 2020, con todo el tema del COVID, la pandemia, etc. Pues, bueno, ya en este primer semestre de esta temporada, bueno, las cosas no es que hayan ido espectacular, pero ya no hay tantísimas restricciones como había, pues, un año antes. Con un EBITDA, como digo, de 14,7 y, bueno, y un resultado neto de 27 millones de pérdidas. En comparación con los 50 millones, 50,6 de hace un año, en el primer semestre de la temporada anterior. Es decir, las pérdidas se reducen en la mitad. Voy a comentar un poquito, por ejemplo, bueno, esto viene después en el ticketing, evidentemente. Espero que lo veáis. A ver si lo puedo poner al puntero para... Aquí tenéis... Ah, no. Yo lo quiero pintar. Pues, a ver cómo lo hago. A ver que ya lo tengo por aquí. Ticketing. Estos 14 millones, como vemos aquí, en comparación con los 1,9 millones del primer semestre de la temporada anterior, pues, evidentemente, es un crecimiento espectacular que se explica el ticketing por las restricciones en los estadios. Apenas hubo ventas de entradas en los partidos de fútbol del Olympic. Y ya en este primer semestre de 2021-2022, en este primer semestre de esta temporada, pues, bueno, el ticketing ya ha subido de manera muy importante, aunque tiene, evidentemente, todavía mucho recorrido al alza. Ahora, por un lado, tenemos el ticketing. Por otro lado, a ver si puedo borrar... Voy a borrar esto... Por otro lado, tenemos media and marketing rights. Pues, pues, los derechos de televisión y de marketing que caen. Y esto podemos pensar que es como algo raro, porque caen de 44,2 a 30,5 en este primer semestre. Bueno, se explica, por un lado, que es lo más importante, el tema de que en agosto de 2020, en la temporada 19-20, la Champions, que se paralizó los tres meses que ya sabemos por los confinamientos, todo se retrasó, el Olympique de Lyon jugó la semifinal de la Champions. Y la semifinal de la Champions la jugué en agosto de 2020. Aquí que se pone, o que pongo, difícilmente podrá alcanzar un logro y facturación. Por este motivo, un club como el Olympique de Lyon. Esperar que el Olympique de Lyon llegue a semifinales de la Champions League, pues, es difícil estimarlo o preverlo. Que esto se ha dado y que esto ha provocado que la línea de ingresos por derechos de televisión subiera de manera espectacular en esa temporada. Sí, encima, como digo, la temporada todo se retrasó y esos ingresos llegaron, porque jugó la semifinal de la Champions en agosto de 2020, evidentemente. Luego ya, encima, ya no está en Champions y luego hay un lío también, que no me quiero extender mucho, pero de la liga profesional con Media Pro, que hubo un lío importante en el que se le dieron los derechos a Media Pro, por problemas de avales financieros, etcétera, bueno, por muchos problemas complejos, se cayó la liga de fútbol profesional, bueno, pues dejó de ingresar una cantidad muy importante y con ello los clubes, pero la razón más importante creo que es por qué el Olympique de Lyon ingresó tanto en la temporada, en el primer semestre de la 2020-2021, aunque viene de la semifinal de la Champions de la 19-20, espero explicarme, el caso es que en agosto de 2020 jugó la semifinal de la Champions, un club como el Olympique de Lyon, e ingresó mucho. Esto lo bueno es que no lo podemos prever que ingrese tanto por ese motivo, si lo ingresas es un añadido, es como, bueno, pues te ha podido tocar la lotería jugando poquito dinero, o has ganado mucho o no ganas dinero, pero si no llegas a semifinal de la Champions, no es problema, si llegas es un beneficio añadido. En definitiva, los 30 millones se comparan con los 44, pues que hay un 31% en derechos de televisión y marketing en el Olympique de Lyon, luego a nivel de sponsor y publicidad, pues bueno, más o menos crece un 6%, que está bien, pero está en línea. El tema de la marca e ingresos relacionados, bueno, pues esto creo que lo pongo por aquí, espero que lo estéis viendo todo, pues que ya con las menores restricciones por el tema COVID, bueno, se abrió la apertura de la tienda del Olympique de Lyon, pues en el estadio y en los aledaños del estadio, hay mucha más actividad y también empieza la apertura de eventos, aunque no es que haya habido muchos, pero ya empiezan conferencias, conciertos, eventos corporativos de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa línea, pues como vemos, está creciendo un 29%, un 29% y creo, sinceramente, que esta línea va a crecer y mucho por el tema del estadio. El tema, como digo aquí, la suma de estas dos, de tienda y eventos, pues va a crecer y bastante. Como digo, pasa los eventos de 400.000 euros a 3,8 en este primer semestre y como digo, no ha habido muchos. Los estadios todavía han tenido muchísimas restricciones este primer semestre del año fiscal, pero es el segundo semestre del año 2021 natural. Bueno, hay que tenerlo en cuenta que creo que vamos a ganar... Perdonar, que no sé qué estoy haciendo. La estoy liando un poco. Perdonar, un segundín. Con la presentación. Un segundo. Aquí estamos de vuelta. Pues eso. El segundo semestre del año natural, que va del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, todavía las restricciones han sido muy importantes en Francia y, como digo y como vemos, pues, que lo quería marcar aquí, estas dos líneas que suman, pues, casi 12 millones, comparado con los 7,5 va a crecer y va a seguir creciendo mucho con todo el tema de los eventos, conciertos, etcétera. ¿Qué más tengo por aquí que comentaros? La venta de jugadores. En venta de jugadores, que tenemos estos ingresos, 41 en comparación con 53, que hay un 23%, la venta de jugadores, de nuevo, es algo a ingresar más o ganar más dinero. Primero, es raro, casi imposible, muy difícil de ver, que en esta línea no se gane dinero, porque tiene una política muy clara. Ingresar más de lo que se gasta. Si gastas 100 millones de euros en jugadores es porque has ingresado 120. Si gastas 50 es porque has ingresado 60 o más. O si ingresas 60 no vas a gastar más de 60. Esa política la llevan a rajatabla. Y lo vemos en los resultados de todos los años. De hecho, si se toman tan en serio estas políticas, es también por el gran trabajo que están haciendo en la cantera, que es la tercera cantera de Europa. La tercera cantera de Europa quiere decir que solo por delante tienen a Real Madrid y Barcelona en exportadores de jugadores que juegan en las primeras divisiones de las ligas más importantes de Europa. Es decir, del Olympique de Lyon, de la cantera, salen muchos jugadores jugando en equipos de primeras divisiones de España, Italia, Alemania, Inglaterra. Pues de todos los equipos es el tercero que más exporta. Es decir, exporta y también para su equipo sube a jóvenes de la cantera. Muy buenos, muy bien formados y la política de fichajes es clara. O sea, ingresar o gastar menos de lo que se ingresa. Y aquí tenemos una noticia a destacar, que es la venta de Guimaraes, que la hizo este mes de enero por 50 millones variables, 42 aproximadamente, más variables puede llegar a ser 50, pero esta venta no está incluida en los resultados de este primer semestre fiscal del club, del Olympique, del OL Group, porque es un grupo que ya no es solo el equipo de fútbol. Por lo tanto, esta línea creo que va a crecer y mucho. ¿También se va a gastar dinero? Sí, pero va a crecer y mucho los ingresos por jugadores en el año. Bueno, luego recuerdo que el EBITDA ya está en 14,7 y las pérdidas se reducen a 27 millones de euros cuando en el primer semestre de la temporada anterior las pérdidas eran de 50 millones. Bueno, esto yo creo que es lo más destacado. Ahora voy a comentar un poquito un tema del balance. Aparezco por aquí, a ver si lo veis bien. Creo que he dicho las grandes líneas del primer semestre de la temporada 2021-2022. A nivel de balance y de fondos propios, bueno, tenemos por aquí que los fondos propios caen, por las pérdidas que ha tenido estos años, de 121,8 a 94,3. Evidentemente, esto cae, pero son 94 millones de fondos propios. Ojo, que no están nada mal. 94 millones de fondos propios. ¿Y qué es lo que comenta la directiva? La directiva no busca más deuda y sí ampliar financiación propia, ya sea a través de un nuevo inversor o más capital de accionistas actuales. Bueno, pues ya se verá si entra un nuevo inversor o si hacen una ampliación de capital. Lo que no quieren es aumentar más la deuda. Y a nivel de deuda, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues por un lado tenemos dos préstamos garantizados del Estado con todo el tema COVID. Pues oye, como aquí se hicieron los ICOs, pues oye, tienen dos préstamos de uno de 92,6 millones, otro de 76,4. Hace un total de 169 millones de euros en préstamos COVID, como si dijéramos. Luego hay otros préstamos y bonos por 121 millones, 121,2 millones de euros, casi en su totalidad deudas pendientes de pago del estadio. Aquí tenemos las obras del estadio, cómo han dejado el estadio y lo que van a ingresar con todos los aledaños del Estado, porque no es solo el estadio. Alrededor del estadio hay mucha actividad y, como digo, a nivel de eventos, con ciertos eventos de empresas, va a haber muchísimos eventos en este complejo. Oye, ya os comenté en otro vídeo el tema del Bernabéu y cómo iba a ser el motor de la valoración del Real Madrid, el Bernabéu. Evidentemente el club puede dar dinero y generar mucho beneficio, sí, pero el Olympique de Lyon Group, el OL Group, es mucho más que el equipo de fútbol de primera división. En las líneas de los ingresos lo veis. Luego el total de deuda, pues evidentemente es una deuda alta, 290 millones, a ver, perdona, 290 millones, no sé por qué se va. 290 millones más deudas con jugadores, hace un total de unos 300 millones, 316,7 millones de euros de deuda, que es muchísimo, pero que mucha de esta deuda se va a convertir en acciones, se va a reducir mucho, se va a aumentar el número de acciones. Bueno, eso está previsto y, por lo tanto, aunque la deuda es muy importante y muy grande, se va a reducir de manera también considerable y relevante durante los próximos años. Y ahora, ¿qué está haciendo la cotización? Pues bueno, en los últimos cinco años, pues bueno, está sufriendo un poquito sobre los 3 euros que cotizaba en 2018, 2019 y hasta la pandemia, 2020, que estaba en 3 euros, no sé por qué se me va. Pues bueno, ahora está en 2,04, hoy 16, no sé por qué se me va el puntero, hoy 16 de febrero, está cotizando a 2,04, una capitalización de 119 millones más los 300 y pico, unos 400 millones el valor empresa, porque hay que quitarle la caja que tiene la compañía, pero unos 400 millones el valor empresa, que como digo, lo de valor empresa es coste empresa, lo de valor parece que una empresa vale más porque tiene más deuda, bueno, cuesta más, porque evidentemente compras todo, el activo y el pasivo entero. Cuando compras una compañía, pues bueno, el valor empresa lo tenemos aquí, aproximadamente de 400 millones. Capitalización 119, deuda unos 300, pues 400 aprox, quitándole la caja que tenga la compañía, unos 400 millones, números redondos de la valoración empresa. Bueno, pues esto es el Olympique de Lyon, fans de las microcaps. Pues, ¿qué os parece? De verdad que el tema del, a ver si lo pongo por aquí, el tema del estadio, el tema de los ingresos por eventos, por conciertos, por, lo tenemos aquí, temas de eSports, que tienen un acuerdo muy importante, el Olympique, con una de las principales empresas organizadoras de eventos, pues bueno, pues puede ser una línea que va a crecer de manera espectacular, que no tiene la volatilidad del equipo de fútbol, que no tiene la volatilidad de los ingresos en un momento dado del equipo de fútbol, que evidentemente, como muchos me decís, que todo influye y que ganará mucho más si llega a ganar la Liga de Francia, si llega a semifinales de Champions, que si en vez de jugar la Champions juega a la Europa League, sí, pero no va a perder dinero. Y todo lo del tema del fútbol le va a dar volatilidad a ciertas líneas de ingresos, hay otras mucho más estables, mucho más estables, de verdad. Y al final, esa volatilidad, y si se traslada la volatilidad en la cotización, creo que la podemos aprovechar. Si por no clasificarse a la Champions, por ejemplo, cae la cotización un 50%, un 40%, cuando tiene otras líneas de ingresos y un valor como activo, el estadio, que pueda valer perfectamente esos 400 millones, solo el estadio, como activo inmobiliario, y lo demás no hace perder dinero, es ganar más o ganar menos, pero va a sumar, por la política, por el equipo directivo, por toda la historia de este club y de este grupo financiero, pues hay unas valoraciones base que cada uno las tendrá que hacer y decidir cuánto vale este club, pero de verdad que con una valoración base, si la cotización cae por debajo de esa valoración base, teóricamente es una oportunidad. Luego habrá que esperar tiempo y habrá que digerir cierta volatilidad, pero a medio o largo plazo las cosas tenderán a ir hacia un valor mucho más razonable que el movimiento en bolsa porque se ha clasificado o no en la Champions, o ha ganado la Liga, o los estadios en vez de al 90% de capacidad van al 70%. Se reduce en una línea de negocios, pero hay otra, como digo, que es mucho más estable. Los eventos de empresas habrá menos y el Olympique no va tan bien en la Liga, habrá menos, pero habrá una base que mucha gente hará eventos en ese estadio y le dará igual qué es lo que hace el equipo en primera división. Otros, evidentemente sí que será un efecto llamada, pero un concierto de Bruce Springsteen, por decir a alguien, es que le va a dar igual que el Olympique vaya bien o mal, si el estadio está adaptado a hacer grandes conciertos y puede dar un gran concierto un cantante, un grupo, lo va a dar. Los eventos de eSports se van a hacer, bueno, como digo, hay una valoración base y luego volatilidad. Yo creo que más o menos lo he explicado, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en próximos vídeos y audios. Fuerza de ánimo, no queda otra, vamos.